¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy ¡Gunty Mamas! ¡Gun! ¡Pokémon! Las nieves de la corona, chicos Y estamos aquí con nuestro hermoso Pokémon que lo capturamos en el episodio pasado Y si no lo han visto, te recomiendo que vayas y lo sigas Y también sígueme en mi Instagram, que está aquí abajito en la descripción Bueno chicos, lo que quería hacer es que quiero curar a mis Pokémon Que la verdad no sé si ya estén curados o qué onda Pero bueno, no lo vamos a llevar a curar ¡Ay caray! ¡Ay caray! ¡Que se me asoma! ¡Que se me asoma ahí el búfalo! ¡El unicornio! ¡Uy! ¿No hay unicornios aquí en Pokémon o sí? ¿Sí verdad? Hay como unos seres mitos ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está chicos! Este, el Cadill Rex, se me olvida el nombre, eh Pero sí, era lo que les estaba contando del episodio pasado Que tenía la misma cabeceta A lo mejor y son hermanos, eh, o algo por el estilo Porque los dos como que vienen de ese tipo de lados Pero bueno chicos, vamos a venirnos por acá Vamos a descansar, obviamente Porque pues hay que descansar en este día Hay que ponernos al 100% guapos Como siempre nos ponemos Y vámonos por acá Eh, vamos a ver qué tenemos por aquí Porque yo que recuerde ¡Uy! Es que tengo puro legendario, eh Puro legendario Tengo a Ender, a Lévano, Voltix, a Titan Helido, Isler y Machanator Puros legendarios tengo chicos Pero me gustaría A ver, ¿este cuánto tiene? Tiene nivel 70, eh Yo esperaría un poco más Pero bueno, así que se quede Ok, ok, pues vámonos así, ¿no? Porque creo que como vamos a entrar A... Al de este... A la... Al Dinamax Que no me acuerdo A la... A la expedición del Dinamax Pues creo que me van a dar un Pokémon allá adentro Entonces... Pues para que los cure, ¿verdad? Pero bueno Así está muchísimo mejor Cuidadito Cuidadito con el mamut Este mamut se ve raro, eh Ah, claro Porque no tiene trompa Espérate, espérate, espérate ¿Se la habrán cortado o qué? ¡Le cortaron la trompa! ¡Le cortaron la trompa, amigos! ¡Qué crueldad, eh! ¡Eh, cálmate! Yo no te hice nada Vale, no se enojó No se enojó conmigo, chicos ¡Vámonos! ¡Eh, qué es esto! A ver Ah, es uno de esos Vale No nos interesa No nos interesa Ah, que por cierto También tenemos otra nueva aventura Este... Directamente con Lionel Que es este... Acá arribita A ver Hasta acá, hasta acá, hasta acá arribita ¿Dónde está Lionel? Hasta acá arribita está Lionel Pero pues este... Después lo vamos a ver, chicos En esta ocasión Vamos a capturar un Ultraente Entra, entra Ultraente, ¿no? Así se le llamaba Sí, sí, sí ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me dirán algo más o no? ¡Ey, Trush! ¿Qué tal te va? Yo aquí como siempre ¿Quieres un consejo para triunfar En las aventuras de Namax? Ten muy en cuenta Las fortalezas y rivalidades Del Pokémon que te esperan en el nido Bueno Vale Esto que también me dijeron En los comentarios Que le mostrara Todos mis Pokémon Así es que vamos a decirle Ah, ya le había dicho De este, ¿no? Calirrex Vale Esplendor a lomos Delphir Corcel Como narra la leyenda Tengo la sensación De habermelo encontrado Ya en algún lado Si es lo mismo Que me había dicho Anteriormente Ok A lo mejor Y si le digo De otro Pokémon Eso también Ya se los había dicho A ver El antifaz Imaginación Tiene pinta de ser Seguro Te apañas Vale Pues en realidad No me toca Hacer absolutamente nada Con él Yo pensaba que sí Pero bueno Hola ¿Quieres emprender una aventura? Sí, nena Vamos por allá Según mis notas Ya conoces la ubicación De algún Pokémon interesante ¿No es verdad? Sí La que nos había dicho Nuestra amiguita Que este Que era De los ultraentes Entonces pues Vamos a averiguarlo ¿Qué Pokémon te has Propuesto ir a buscar hoy? Mira La Peromosa Es ella amigos Lo que nos había dicho Así es que Pues vamos a A la hermosa ¿Quieres guardar la partida? La guardamos Como de que no Ahí estamos nene Y a ver La Peromosa Vamos a ir en solitario Obviamente Pero espérame La Peromosa A ver Peromosa Pokémon Creo Que creo que ella Salió En Pokémon Sol y Luna Por lo que ustedes Me estaban diciendo En los comentarios Entonces Pues la verdad Que está bastante bien Es tipo Bicho Lucha Pues podríamos ir A atacarlo Con un Fuego Psíquico Volador O hada Que la verdad Está bastante Bastante bueno Y antes que nada Vamos a ver Que Pokémon Nos van a estar dando Porque obviamente No podemos nosotros Elegir Cualquier Pokémon Solamente llega A nuestros brazos Y obviamente Lo tenemos que Que este Que cuidar ¿No? Así es que vamos En solitario Y aquí tenemos A Uy 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 Pues no está tan bueno Que digamos No está tan buenos Que digamos Fuego Psíquico Volador O hada Fuego Psíquico Volador Sería este Pues nos vamos A llevar A este Pero es que Al momento de ir Si vamos A irnos A este Mira Ahí está ¿Por qué no me dan Primero a ese? Lionel A mongos No A la mongos No Bueno Ni mongo Ni mongo Del mangos Ni mongo El mangos Vale Bicho fantasma Ok 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 Y tenemos allá El toque de bicho Uy ya no había Los demás Fuego No tenemos Ningún fuego ¿Verdad? Pues la verdad Que me podría ir Directamente Por bicho Si vamos a ir por bicho Ahí estamos Y es que no me acuerdo Mira Tenemos eléctrico A cero Bicho Y no sé Qué tanto Tal vez por el eléctrico Podríamos Irnos así En medio Y podría Podría atacar Poco A poco Que la verdad Creo que Estaría bastante Espectacular Nene Por eso también es fuego Bicho fuego Tenemos por aquí Pues igual me lo llevo Igual me lo llevo A este A este Garrapatas A este Cien pies de fuego Vamos para allá Vamos a tratarlo de Obviamente De Atraparlo Rápidamente Entonces por acá Le damos Dinamax Y tengo Maxiciclón Orale nene Orale Ahí que te vaya Que te toque Que te toque La que te va a tocar Basta bailar Con la más sabrosa En esta ocasión El hermoso De Trush Chicos les recuerdo Que si les gustan Estos videos No se les olvide Apoyarlo Con un poderosísimo Like Ya que no te cuesta Absolutamente Nada Dejar ese poderoso Like Seguirme en mi Instagram Que está aquí Abajito En la descripción Vale Perfecto Le vamos a ir quitando Poco a poco Ha usado Sustituto Ay ¿Por qué usa Sustituto? No me lo puedo creer Que cobarde es Ay 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 Uy Eso se ve poderoso Igual y me mata Uy Dios Lo Complicado Complicado Para nosotros Chicos Pero a ver si Oye Soy demasiado Grande Para Para este Vean el tamaño Chicos Vean mi tamaño Soy una Abeja reina Pero Parecería que Fuera Yo que sé Una colmena Completa Porque está Bueno En realidad Por Por lo que tiene El abdomen La abejita reina Pues obviamente Si parecen Los colmenares Pero Ay Me quemo Es en serio Estoy quemado Estamos quemados Todos No La verdad Que no lo sé Chicos Pero bueno Vamos a darle Esto por acá Otro por aquí Y ahí están Nenes Ahí están Perfecto Dale nena Sabían que ustedes Que las abejas Tenían ciclos De De tareas Cuando van Van creciendo Al principio Al principio Al principio Uno Dos O tres Días Son Obreras Ayudan A la reina Alimentar A las otras Y así De cuatro A seis Yo que sé No me sé Muy bien El dato Si quieren Investigarlo La verdad Que sería Muchísimo mejor Pero yo les doy El dato Esto Que Cada que avanzan Los días Se van Cambiando De labores Por así decirlo Las abejitas Y pueden ser Este Ya después De eso Pues pueden ser Que vayan Por el polen Después Que ayuden A A Este A defender La colonia Y así Sucesivamente La verdad Que está Bastante Interesante A ver A ver El sustituto De este Que no nos Ayudó En nada Tal vez Si lo hubiera Pegado Sería Increíble Vale Perfecto No nos No nos Causó Gran Gran Daño Total Lo que vamos A hacer Es que vamos A acabar Con este Bicho Ya Y nos Lo vamos A llevar Aunque está Envenenado Pero creo Que no le pasa Nada Creo que no le pasa Nada Si está Envenenado Entonces Para llevarlos Y acabar Con la Con la de esta ¿Cómo se llama? La hermosa ¿No? Peromosa Se llama La peromosa Chicos La peromosa Vale 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 Perfecto Estoy grabando Vale Perfecto Estamos grabando Ay Acabamos Con la cucurachota Obviamente Lo vamos a atrapar Y vamos a aventarle Una Honor Ball Porque creo que siempre Lo atrapamos Entonces tampoco quiero Desperdiciar Todas mis Pokéballs Las buenas Pokéballs Entonces vamos a atraparlo De esta forma Para que se enganche a nosotros Y nos lo llevemos Al siguiente nivel Que creo que sería Lo más conveniente Para el día de hoy Mira Se quedó Se quedó Se quedó con nosotros Claro Envenenado Quemado Destrozado Moralmente Obviamente Que se va a quedar Aquí con nosotros Así es que Ahí está Lo tenemos Sumamente atrapado Y obviamente Lo vamos a cambiar Porque es Impresionante Así es que No lo cambiamos Ahí está Subimos todo El nivel Alguna vez voy a hacer una Donde podamos Acabar con ellos Rápidamente Mira Voy a ir por el Por el bicho Creo que los podemos Acabar rápidamente Siendo nosotros de fuego Tenemos dos de fuego Entonces Creo que nos va a ir Muchísimo mejor Por ahí hay unas entrenadoras Que nos dan cosas Pero Pues la verdad Que no lo necesito Soy un gran entrenador Y como tal Yo procuro que Todo lo que tengo Va a ser Bueno Para mis Pokémon Entonces No necesito ayuda de nadie Y ya en dos capítulos Ay Ayúdenme por favor Vale chicos Ah claro No me puedo Dinamizar aún Vale Lanza llamas Vamos a atacar Poquito a poquito Y saben Cuál es el problema Que todos mis Pokémon Bueno los Pokémon Que tengo aquí A mi De aliado Aliados Perdón Están un poco Bajo de vida Entonces Tenemos un pequeño Problema por ahí Han vencido Es que también Escogieron Pokémon Bien feos Nada más Salamén Salamán Salamandra La verdad que me gusta más Este Amongus Lo hubiera dormido Yo que sé Ha aumentado la intensidad Oh por dios Esto ya es un poquito Complicado Vale Tóxico A ver si lo envenena Envenenado Vale Eso me sirve demasiado Ya que los otros Pokémon Pues no van a ser mucho Uy bueno bueno Me callo Me callo El La boca Porque nosotros tres Creo que podemos vencerlo Nosotros tres Lo podemos Hacer chicos Que ha hecho La velocidad Ha aumentado Vale No nos importa mucho Eso que digamos Así es que Vamos a A darle un lanzallamas Podría atacar A mi propio equipo Creo que si verdad Pero mejor no Mejor no lo vamos a hacer Vale Han bajado un poquito La vida A ese Tejón Porque es un tejón A fin de cuentas ¿No? El lion Lionol Lionel Mira ahí está Es un tejón Por así decirlo Ahí está Perfecto Muertísimo Bueno Que fácil Que fácil La verdad Y golpe crítico Para que se vaya calmando Vale Este lo queremos O no lo queremos Amigos Lo van a atrapar Mis Pokémon No atrapar No lo voy a atrapar Chicos No lo voy a atrapar No 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 Prefiero irme con estos tres A perder a uno de ellos Aunque tal vez el Ah pues si lo cambió Si cambió a uno Yo pensé que si no lo atrapaba No pasaba nada Ay 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 ¿A poco había otra de estas? Pues me voy a ir con el de acero ¿No? O el de acero No le hacemos nada O si le hacemos algo Porque tenemos dos de fuego No si 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 Vamos a ir contra el acero Porque creo que Es débil al fuego ¿O no? Pues no lo sé Porque el agua me da un poco más de miedo La verdad Me da un poco más de miedo Porque creo que es por cuatro Entonces Va a ser un poco complicado Ya veremos Ya veremos Tal vez me equivoqué Pero No lo sé No lo sé Me tank Bueno no es de evolución También eso hay que Hay que tenerlo en cuenta Ah mira Tengo aquí este Y arenas ardientes Vamos a tirar por lanzallamas Yo creo eh Vamos a tirar por lanzallamas Ahí estamos Golpe rastrero Aún siendo El corrupto Lanza llamas por ahí Ah pues si Surte efecto Vale Gracias Gracias Pues si chicos Pues si Bastante bien Abre el El honguito Mira se quemó Perfectísimo eh Se ha quemado Puyo meteoro Me acuerdo eso De quien era Ah de un caballero del zodiaco Que era Puyo meteoro Creo De hecho si se llamaba Creo Puyo meteoro O Puyo Pegaso Quien sabe Algo por el estilo Pero mira Le estamos ganando A este Metag Metang Vale perfecto chicos Nos digievolucionamos O no Porque creo que En la otra No nos dan la opción De digievolucionarnos eh Hasta nuevo aviso Vale Nos vamos a digievolucionar Y vamos a hacer este Simplemente para Acabar con el Rápidamente Que no nos baje Nada de vida Y entrar Con toda la vida Con esta Con la hermosa Así es que Creo que Mi teoría Mi predicción Mi Mi serpiente Embrujada Cascabelesca Bueno tiene cascabel ¿Verdad este? No 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 Tiene cascabel este Va a dar resultados Polvo ira ¿Vales? Ok Se ha convertido En centro de atención Sustituto What? Otra vez Está haciendo eso Ha creado Sustituto Lanza llamas ¿Creen que lo mate? Si lo mató eh Si lo mató También estaba pensando En eso chicos Estaba pensando En eso Vale ¿Lo atrapamos O no lo atrapamos? Ah Creo que tengo Un Pokémon como él Deja voy a usar Otra Pokémon Mira esta ¿Acopio? Vale Acopio 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 Vale Lo atrapamos Además es este Gigamax Entonces Pues puede que nos sirva De todas formas Si alguno de mis Mis camaradas Que tengo por aquí Lo quieren cambiar Pues bueno Que lo cambien No me importa No me importa Chicos Pero creo que Salamandra La salamandra Por favor Que no lo cambie Que sea longuito O Lionel Por favor Eh No No queremos cambiarlo ¿Verdad? Puño meteoro El puño trueno Vale Lo cambió El Lionel Vale Perfecto Perfecto Buenísima Buenísima Ahora si Llegamos Con el ultraente Pero Mosa La más hermosa De los más divinos Ecosistemas Ha habido Y por haber Ahí está La peromosa La más hermosa De su categoría A ver Sin torches Mira Es que no me puedo dinamizar Pero bueno Vamos a darle aquí Lanza llamas Para acabar Con la peromosa Plancha A ver si me ataca May Vale Perfecto Oye Poca cosa se dice A longuito Porque Ha estado resistiendo Bueno ya se murió una vez Si es cierto Se murió una vez Pero bueno Oh se quemó Bueno esa salamandra Se está llevando El MVP Bueno bueno Te he quitado el MVP Con este golpe Aún más poderoso Claro Le hice un poco más de daño Porque se estaba quemado Pero bueno Ha usado reflejo Por ahí Vale Haz lo que tú quieras Pues este ultraente Va a ser el más fácil Que hemos acabado La verdad Vale Uh yo me quería Me quería Dinamizar chicos Pero bueno Ahí está la peromosa Nos ataca Con un aplanchado Por ahí No le bajó todo Pero el salamandra Creo que lo va a matar Uy zumbido Sácatela Sácatela Ay me pegó a mi Vale vale No es muy eficaz Lanza llamas No Se lo llevó el otro Uy ha explotado Pobrecilla La verdad Vamos a usar Obviamente la vamos a atrapar Pero con una ultra No sé si se me escape No creo que se me escape Pero bueno Vamos a aventarle la ultra chicos Para que no haya ningún tipo de falla Así es que Ahí te va Ahí te va Pero moza La más hermosa De las cucarachas Oye si se parece Una cucaracha ¿Verdad? Ahora que lo pienso Como que si se parece Más a una cucaracha Espero que con mis palabras No se trate de escapar Que creo que no se debería de escapar Ahora que lo pienso Porque la verdad Si sería Algo bastante Bastante terrible Nenes Ahí está Perfecto Lo hemos atrapado A la peromosa La más hermosa De las cucarachas Vale chicos Eh A ver A ver A ver Claro que lo vamos a cambiar Por la peromosa La verdad que este Se llevó el MVP Muchísimas gracias Mi sentir shock Mi escarabajo Bueno no es un escarabajo Es un Un gusano Es un gusano De hecho Un cien pies De fuego Que me dio la victoria Te lo agradezco muchísimo Pero bueno Voy a escoger A la peromosa Ya que es la cucaracha Más bonita De esta ciudad Así es que No la llevamos Obviamente Le has entregado A la científica El Pokémon Que tomaste prestado Y los que no elegiste Llevarte Si Exacto Ahí están Llévatelos No me interesa No me interesan En lo absoluto ¿Quieres ponerle? Claro que le vamos a poner Un emote chicos Vamos a ver Voy a ver si Hay un nuevo miembro Del canal Para ver si Se puede llevar Este nuevo ¿Cómo se llama? Este nuevo Este Pokémon 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 A ver A ver A ver Se va a llamar Nada más Y nada menos Que José Luis Varela Le vamos a poner Varela Chicos Me gusta el nombre Creo que le queda Bastante bien A este A este Pokémon Varela Al cabo ya sabes Que es José Luis Entonces Muchísimas gracias Por ser miembro Del canal Por unirte aquí Y se agradece La verdad Vamos a añadirlo Al equipo Vamos a cambiar Uy Aquí en cambio Ender No quiero cambiar Ender Vamos a cambiar Por Israer Eh si Vamos a cambiar Por este pajarraco Ahí estamos Ha unido Si 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 Perfecto chicos Lo hemos atrapado Tenemos A un nuevo Pokémon Este es legendario ¿No? O que es No se si sea legendario Se que es del Ultraente Y no se que tanto De Pokémon Sol y Luna Que ahí Abrieron Cosas místicas Yo no tuve La oportunidad De jugarlo La verdad Pero esperemos Que ya en un futuro Lo metan para la Switch Y claro que lo traemos Al canal A ver Que nos pone Excelente trabajo Espero que volvamos A colaborar juntos Claro que si A ver Tú me Eh Ah eres tú Vuelve a hablar conmigo Cuando tengas más experiencia En las aventuras Que si ya Por favor Soy un experto No necesito más experiencia A ver Vamos a hablar con ella Ana Trush Aquí no sabes Que me he encontrado A Raikou En el Super Nid Eh ya lo tengo Eh oye Pero si has atrapado A Raikou A cambio de 5 fragmentos De Maximum Te podría mostrar Su ubicación Aunque no podrás Capturarlo No 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 Pues ya lo tengo Yo para que quiero más ¿Estás seguro? Si no te arrepientes No me vengas a llorar Cállate 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 Eh comandante ¿Tienes por ahí algún Pokémon Que mostrar? Si mira Le puedo mostrar A nuestra Polemosa El Pokémon Elegancia ¿No? Pues esos nombres Le hacen justicia Es un placer Para mí conocer A vuestra merced Ok Me concedería un apretoncillo De manos Y tal Vaya No me hace ni caso ¿Acaso he metido La pata en algo? Pues chico Este no tiene mucha pinta De ser el De la nota misteriosa Pero seguro Que te las apañas Para capturarlo Ah Me dijeron Que el Pokémon De la nota Era Necrozma Y la verdad Que no tengo ni idea De donde salga Amigos Si alguien lo sabe Por favor No duden En decirme En los comentarios La verdad Esa los estaría Eternamente agradecido Vamos a salir De la cueva Espérame Igual ella Ah Eh Oye ¿Has oído hablar De ese árbol enorme Al que la gente Llama Maxi árbol? Por lo visto Si lo gritas Si lo gritas Pueden pasar algo De lo más interesante Yo creo que no podría Moverlo ni un milímetro Pero seguro Que tú lo conseguirías Órale ¿Quieres usar un parche Habilidad Con mi querido Tirantro? Así podría usar Un testarazón Con todo lo que Quisiera Ey Nos dijo que hay que Hay que gritarle Al árbol Se acuerdan Del árbol rojo ¿No? Pues hay que gritarle De alguna forma No sé ni cómo Pero Tal vez lo podríamos Descubrir En el próximo capítulo Si alguien lo sabe Por favor Que me lo digan Quiero usar el parche De mi querido Tirantro Así podría usar Testarazo Todo el Que quisiera ¿What? Ey Ese tipo de ahí Es como un tipo rarito ¿No? Aunque voy a decirlo yo Teniendo el padre Que tengo Ah Está hablando cosas Al azar Pensé que era como Algo que teníamos Que descubrir Pero no lo sé chicos Ah Aquí es ¡Oh Dios! Si me dio cosita Es que si es Una cucaracha Total Mira mira Cómo se mueve Porque son rápidas ¡Uy Dios! Que asco me da Que asco me da Chicos Lo siento Pero moza La más hermosa De las cucarachas No no es cierto No es cierto Es hermosa Es hermosa Ese hasta como Se escucha ¿Eh? ¿Escucharon eso? Dios Uy Que esquerosidad Pero bueno amigos Ya hemos capturado A la nuestra Nuestra primer Ultra Ente La verdad Que está Bastante interesante Y pues Vamos a seguir Con todo esto Si les gustan Los videos No se les olvide De dejar ese Podrosísimo like Un gran comentario La verdad Que se agradece Suscríbete Si aún no has hecho No sígueme En mi Instagram Que está aquí abajito En la descripción Nos vemos en la próxima Cuéntate mucho Bye 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 bye